Y por supuesto también se han pronunciado autoridades de la SUS, de las autoridades de seguridad social, que de alguna manera ven a este paro anunciado por el Colegio Médico de injustificado, y además anuncia y advierte con descuentos a los médicos que no asistan a sus centros, por supuesto, para atender a la población. Vamos a recordar a CONASA que encontramos completamente infundadas las acciones de posibles paros y bloqueos de los servicios de salud. Que el derecho a la huelga no puede estar por encima de los derechos esenciales, como la salubridad pública y el derecho a la salud y a la vida. Y es histórico que la justicia boliviana pondere que los médicos no podemos hacer huelga porque ella es una violación directa y mortal al derecho a la salud ligado a la vida. Sabemos que esto no es del sector salud, sabemos que están siendo utilizadas las instituciones de salud. Esto es nada más que un grupo de personas que han estado apoyando y promocionando el golpe de Estado que todos ya sabemos. Entonces, creemos que este paro está dirigido a perjudicar a la población boliviana, no así al gobierno nacional. En eso sí debemos ser claros, no va a perjudicar para nada a nuestro gobierno nacional, pero sí a la población boliviana porque estamos en un ingreso, en una quinta ola y necesitamos avanzar más en el proceso de vacunación de todas aquellas personas que todavía no se han vacunado y que gracias a una gestión brillante de nuestro ministro de salud hemos logrado avanzar casi al 70% y en algunos departamentos 80%, que casi es la vacunación de rebaño, pero falta todavía. Lo contrario significaría atentar, como dije anteriormente, contra la salud pública con huelgas y paros injustificados, siendo los responsables pasibles a ser sancionados por incursir en delitos contra la salud pública. Esto, por favor, que quede bastante claro. Mi persona, en calidad de autoridad en ejercicio del control y supervisión de los entes gestores de salud a corto plazo, estará presente y activa con todos los funcionarios médicos que tenemos dentro de los nueve departamentos del país para hacer la supervisión correspondiente y cumplirá y hará cumplir la constitución política del Estado y las leyes en cuanto al resguardo de los derechos de la población asegurada, instando, como siempre, a todos los sectores a participar de manera positiva y propositiva, siempre en beneficio de las y los bolivianos.